En principio, tú estás en estos momentos en Ucrania, tengo entendido que estás en Kiev, en la capital, ¿no? Sí, de verdad, estoy en la capital, en Kiev, en la parte sur de la ciudad, que está ahora los últimos días relativamente tranquila, porque el combate sigue en la zona norte, que está como a 30 kilómetros de mi casa, y en el este, que está mucho más, a 50 kilómetros de mi casa, entonces por ahora no hay como ningún peligro para el lugar donde estoy. Sí, ya, pero igualmente, pues siempre hay elementos sorpresa, ¿no?, que se puedan dar, y por lo tanto ustedes están todo el tiempo, pues, en constante, bueno, no sé si llamarlo angustia o léxito, como, antes de entrar en materia, ¿no?, como ciudadano, es una angustia constante no saber si escuchan una sirena, viene un bombardeo o algo similar, ¿no? Sí, claro, eso pasa a menudo, aunque los últimos días eran bastante tranquilos, pero a pesar de eso, de cualquier manera escuchamos sirenas, escuchamos a veces las explosiones, unos más cerca, otros más lejos, pero eso sigue, eso sentimos, ¿sí? Por ejemplo, mis amigos de otros barrios dicen que en su barrio sí hay más bombardeos o más tiroteos, entonces, sí, eso es posible sentir y cada día tenemos varias sirenas, bueno, no a todas reaccionamos de forma muy pánica porque cuando escuchamos una sirena eso significa que en la zona de aquí, en general, hay como un peligro, ¿sí?, de un ataque aéreo, pero si no escuchamos las explosiones, por ejemplo, no siempre vamos al sótano porque es bastante difícil y nos cansamos rápidamente de correr todo el tiempo por ahí, y sí, escuchamos las explosiones, bueno, es una señal muy clara que hay que esconderse. Claro, claro, claro. Olexi, ¿qué expectativas hay luego de lo que fue esta reunión, que había muchas, muchas expectativas con lo que sería la reunión entre los ministros de Asuntos Exteriores de Ucrania y Rusia? Vimos ya como decisión, mejor dicho, como resumen que no hubo avances en esta reunión, pero Lavrov dijo que habría la posibilidad de una reunión Zelensky-Putin, ¿la ves factible? Bueno, hay que decir que en Ucrania en general no teníamos y no tenemos ninguna expectativa en cuanto a esto, lo mismo pasa con, por ejemplo, las negociaciones bilaterales en Belarus que tienen lugar, sí, que ya tuvimos las tres rondas, porque entendemos claro que las demandas de Rusia siguen las mismas y las condiciones que intentan imponer siguen también las mismas, que son inaceptables para Ucrania. Entonces, todo lo va a decidirse en el campo de la batalla, lamentablemente. ¿Un encuentro posible entre Zelensky y Putin? Bueno, teoríticamente sí, prácticamente tengo muchas dudas, porque Putin solamente va a aceptar como la capitalización, porque él quiere parecer un emperador del siglo XVIII, que conquistó su territorio, que reunió las tierras de Rusia, como él siempre eso decía y dice. Entonces, yo tengo muchas dudas de que él vaya a negociar como igual a igual, en el mismo nivel con Zelensky, y al mismo tiempo su propaganda y él mismo decía siempre que él es comediante, él es, no sé, drogadicto, ellos decían muchas cosas, y el emperador con un comediante, no, no es su nivel. Entonces, teoríticamente sí y prácticamente creo que no. Sí, ahora, ha dicho en reiteradas ocasiones Zelensky que la única manera de acabar con esta situación, esta crisis, sería cuando se enfrente o cuando vea cara a cara a Putin. Bueno, posiblemente sí, y yo creo que Zelensky de verdad tiene muchas esperanzas en ese encuentro, y ellos se han visto ya como unas veces, sí, en Francia, en 2019, en 2020 yo creo también, pero yo no tengo ninguna confianza en ese sentido, porque ellos no van a aceptar esas negociaciones. ¿Y cómo crees entonces, Olexi, que pudiera acabar toda esta situación? ¿Cómo crees tú que se pudiera levantar, si es que es de levantarse la invasión rusa a Ucrania, o esta acción militar como lo llaman los rusos? ¿Cómo crees tú que acabaría en todo caso esto? Porque se ve muy lejano cuando no hay posibilidad de un verdadero diálogo. Bueno, hay muchos factores que influyen a la situación y todo puede cambiarse de muchas maneras, pero como yo por ahora veo el desarrollo de la situación, es que la Federación Rusa no podrá lanzar ninguna ofensiva efectiva, no podrá capturar ni Kharkiv, ni Kiev, ni Mirko-Live, las ciudades más grandes, más importantes que ahora están atacando. Posiblemente van a capturar Mariupol, que está sangriendo ya así con civiles, ya una semana sin agua, sin luz, sin gas, sin todo. Pero en general ellos tienen muchos problemas y no tienen muchas reservas para lanzar nuevas ofensivas. Reservas tanto de hombres como de amuniciones de diferentes tipos. Entonces vamos a parar sus ofensivas, posiblemente que Ucrania va a contraatacar en unos destinos, y vamos a lograr liberar nuestros territorios, posiblemente no todos, pero una parte. Y en un punto vamos a llegar a que ni Ucrania tiene reservas para continuar, ni Rusia tampoco tiene reservas para continuar. Y vamos a poner como un armisticio, sí. Creo que en ese armisticio no vamos a tener ninguna parte de reconocimiento de Crimea, por ejemplo, o reconocimiento de las repúblicas separatistas. Y solamente vamos a llegar a que, por ejemplo, las partes tienen la obligación de retirar sus tropas a los lugares donde estaban hasta 24 de febrero de 2022. Y ya, con eso vamos a acabar y no vamos a tener ningún como un tratado de paz estructurado y complejo. Sí. Zelensky ha dicho que, bueno, Zelensky no directamente, pero sí su entorno ha comentado que, bueno, él ha sido objeto de atentados por parte de grupos de sabotaje. Es decir, y te quiero preguntar, ¿crees tú que el objetivo de Putin será acabar con Zelensky, con la vida de Zelensky y de su familia? Bueno, es que no tenemos ningunas fuentes para creer o no creer en esa información. Sí, es lo único que tenemos, son sus mensajes de su entorno. Bueno, yo creo que al inicio, sí, la meta era cambiar el gobierno aquí en Ucrania, o sea, de forma violenta, o sea, de forma, digamos, vencer y convencer que váyanse, que ponemos nuevo gobierno. Por ahora ven que esto es casi imposible porque ni el pueblo ucraniano va a aceptar ese gobierno, ni es técnicamente posible porque no hay quién poner y no hay cómo ponerlos. Entonces, yo creo que esa meta ya no es en su mesa, no está en la mesa. Y mientras tanto, pues también Zelensky habla de que no ha recibido ese apoyo que esperaba por parte de los países, básicamente de Europa, que lo han, bueno, lo ha dicho en reiteradas ocasiones, de que los han dejado prácticamente solos y aunque han recibido apoyo, digamos, de manera, sí, solidaria, declaraciones, pero no ha habido ese apoyo que se esperaba, aunque algunos, algunos armamentos y aeronaves han llegado al país. ¿Sienten ustedes, como ucranianos, que los dejaron solos, Olexi? Bueno, aquí yo dividiría mi respuesta en dos partes. Es que primero, que sí sentimos, y Zelensky eso decía también a menudo, que unos países nos apoyan mucho y apoyan de diferentes maneras. Y de manera humanitaria, recibiendo, acogiendo a nuestros refugiados, de manera financiera, dándonos dinero o préstandonos créditos. De manera financiera, cuando hablamos de las sanciones y que no han impuesto, que son bastante duras y que influyen también de forma negativa, por ejemplo, a la Unión Europea, pero la Unión Europea entiende que ahora tienen que aguantar, porque la situación que tenemos aquí es mucho más grave. Tanto de la forma militar, que por ejemplo, países bálticos, Polonia, Suecia, el Reino Unido, España, incluso Alemania, que no quería hacerlo, Japón, nos enviaron armas de diferente tipo, materiales militares que necesitamos ahora, y por eso siempre agradecemos nuestros socios, amigos, aliados. Lo que, como la segunda parte de donde no nos ayudaron, es la parte con la aviación y con los sistemas antiaéreos, con los sistemas antimisiles, que necesitamos más de todo. Así que son cruciales ahora para nosotros, para resistir y llevar esa resistencia de forma negativa. Y mientras tanto, ¿cómo se vive hoy en Ucrania? Te hablo no solamente de lo que ya me comentabas hace rato, acerca de esta situación tan terrible de lo que es vivir con la posibilidad de un bombardeo o de un ataque, pero en el día a día, ¿cómo manejan ustedes su, bueno, eso, su vida? ¿Cómo la manejan? ¿El poder adquirir productos? ¿El abastecerse de ellos? ¿El tener servicios? Bueno, veo que tienen, no hay problemas ahora de internet, porque sé que tuvieron problemas en algún momento. ¿Cómo es eso, Olexito? Bueno, hay mucha diferencia desde la zona hasta la zona. Por ejemplo, en la parte occidental, en el Bif, en Leópolis, la situación está bien. Siguen, por ejemplo, abiertos los restaurantes. La gente puede ir al trabajo, puede disfrutar de la vida de forma más o menos normal, sí. Yo estoy en Kiev, como es la mitad del país, sí. Y aquí la situación es un poco más grave, digamos. Seguimos con los supermercados abiertos, podemos pagar con tarjeta, podemos recibir o comprar medicamentos o alimentos necesarios. Sí hay que esperar en la cola, sí hay que perder más de lo normal, si hablamos del tiempo, pero es posible. Y es posible, por ejemplo, funciona el transporte, podemos salir a la calle, podemos ir a cualquier lado, pero casi todos los establecimientos que no sean supermercados, que no sean farmacias, están cerrados. Y si hablamos, por ejemplo, de Mariupolo, de Járquez, la situación es completamente diferente, la gente pasa la mayoría del tiempo en los sótanos, en los refugios de antibombas, esperando que la próxima bomba no les va a matar. Y es completamente como otro universo. Yo, por ejemplo, estoy en Kiev y en esa zona bastante segura y tranquila, pero paso la mayoría del tiempo en mi baño, porque mi baño no tiene ventanas, y esto me da la sensación de seguridad, porque hemos visto ya un montón de videos de explosiones, y cuando hay una explosión, los fragmentos de vidrio presentan el mayor peligro, el mayor riesgo. Y entonces, solamente aquí me puedo sentir como tranquilo, aquí duermo, porque también cuando estás durmiendo cerca de una ventana, siempre esperas una explosión y no puedes dormir, como siempre estás alerta. Sí. Y te consulto, ¿estás solo en estos momentos? O sea, ¿no tienes familia? No, no, no. Estoy con mi perro o con mi novia. Estamos tres en el baño. Ah, ¿los tres están en el baño? Sí, sí, sí. Como dos metros cuadrados. No puede ser. ¿Y cuánto tiempo? Y disculpa, que es que me llama mucho la atención. ¿Cuánto tiempo del día pasan ustedes allí? Bueno, prácticamente todo el día. Salimos a la cocina para cocinar rápido y volvemos aquí para comer, porque quizá es un poco irracional, pero de verdad tenemos ese miedo de estar cerca de las ventanas. Esto es la parte de la guerra que recibimos de nuestra psicología, porque cuando ves, no sé, docenas de videos de esas destrucciones, entiendes que cuando llega un misil a tu patio, si estás cerca de la ventana, estás muerto. Entonces, no se puede relajarse de ninguna manera en otras habitaciones. Entonces, aquí dormimos, aquí comemos y solamente cocinamos en la cocina y ya. O sea, van, cocinan, regresan y estás en constante, pues me imagino, contacto con los demás a través de las redes y de las, y de los diferentes servicios de, no sé, de mensajería, ¿no? Me imagino. Sí, es que ahora tenemos en Ucrania una broma, que la forma de decir te quiero ha cambiado, y la forma de decir te quiero ahora en Ucrania es decir cómo estás. Porque cuando una persona te envía un mensaje de cómo estás en esos tiempos, eso muestra que la persona de verdad piensa en ti y piensa cómo estás. Sí, nos enviamos cada día como los mensajes, ya digamos, ¿estás bien? Sí, no. Como más o menos, pues ponemos allá. O sea, como básicamente como para saber si estás vivo, si estás allí, si tienes, wow, qué fuerte, Olexi. De verdad que, bueno, es que claro, uno te siente cercano porque te tengo aquí, pero al final estás tan lejos y viviendo esta absurda situación que para nada, pues nosotros, pues deseamos, creo que nadie quiere esto. Por aquí te preguntan que cómo viven, de qué viven, cómo se, no sé. Sí, lo que quería continuar es que ahora todo el mundo intenta hacer algo útil. Sí, todo el mundo intenta ser útil porque, por ejemplo, ya la mayoría, por ejemplo, de la gente que está aquí no trabaja porque sus oficinas se fueron o, por ejemplo, las empresas se cerraron temporalmente. Entonces la gente piensa como, bueno, estoy en mi apartamento, tengo dos piernas y dos manos, puedo hacer algo, ¿sí? Una gente se inscribe en el ejército, pero por ahora al ejército solamente aceptan la gente que tiene experiencia militar o experiencia del combate. Entonces yo no tengo esa experiencia, no me aceptaron, ni mis amigos tampoco. Entonces, ¿cómo ayudamos a la gente, a la comunidad? O sea, distribuimos la comida, cocinamos la comida, buscamos medicamentos, comunicamos en todas las lenguas que conocemos con los medios de todo el mundo para que la gente sepa o ayudamos a nuestros voluntarios, donamos el dinero, colectamos el dinero y todo el mundo intenta de ser útil. Esto es lo que veo en mis amigos como en todos mis conocidos que hacen algo para ayudar a todos. ¿Normalmente a qué te dedicas, Olexi? Eres analista, pero te dedicas a dar clases. Sí, como es la segunda parte de mi trabajo, yo doy clases de español y bueno, ahora con mis alumnos, ya que mis alumnos están en Ucrania, unos están en el ejército, otros están refugiándose, terceros están en refugios antibombas. Bueno, obviamente no podemos llevar clases, entonces intento hacer lo que puedo, hacerlo mejor, hablar español y contar qué está aquí. Hablando de español, ¿hay personas de origen, o había por lo menos, sabíamos de muchas personas de origen latino que estaban en Ucrania, ¿permanecen allí? ¿Estás al tanto de ellos? Bueno, unas personas sí que conozco que son latinos, que son mis amigos o mis conocidos que están aquí. Yo he comunicado con unos medios de comunicación de Venezuela, ellos han dicho que, por ejemplo, en Kiev ahora siguen como 5 venezolanos, lo que me han dicho, posiblemente más, yo no estoy seguro, pero esto es que hemos conocido. Yo creo que la mayoría salió, y la mayoría de mis amigos, por ejemplo, ellos salieron porque no son ciudadanos ucranianos, podían salir y salieron. Bueno, intento completamente su decisión porque quieren estar a salvo. ¿Y tú no has pensado en salir? Me imagino que pasó por tu mente, ¿no? Salir del país. Bueno, aquí hay como dos partes. Primero, es la parte técnica. Yo no puedo salir porque aquí tenemos la movilización general. Entonces, los hombres de 18 a 60 años no pueden salir porque, de forma teorética, tienen que estar en el ejército. Porque, de forma práctica, no les aceptan al ejército porque no tienen experiencia y, al mismo tiempo, no las dejan salir. Bueno, son las leyes. No, está bien, claro. La segunda parte es que yo, personalmente, soy de Crimea, de la parte sur de Ucrania, que ya está ocupada desde 2014. Y yo, una vez, ya perdí mi patria, mi ciudad, mi casa. Y yo no quiero hacerlo otra vez porque entiendo que no van a parar ni en Kharkiv, ni en Mariupol, ni en Kiev. Y si ahora no resistimos, vamos a perder el país. Entonces, sigo aquí y estoy listo para cualquier desarrollo de la situación. Sí, sí, sí. Te consultan aquí. Hay mucha... Porque, claro, recuerda que, pues, yo me dirijo a mucho público que habla español y te preguntan que dónde aprendiste español porque es perfecto. Hablas incluso muy rápido y te preguntan, ¿lo aprendiste dónde en España? No, no, no. Es que, un minuto del anuncio, en Crimea teníamos solamente la única escuela que enseñaba español y yo estudiaba ahí en esa escuela en Crimea. Y después, como, finalicé mis estudios yo mismo sin profesores en la universidad porque yo, originalmente, mi carrera es de historiador. ¿Historiador? Sí. Ya, ya. Guau, qué interesante tu vida, Olexi. Y, bueno, nada. Nosotros te deseamos mucho ánimo. Un fuerte abrazo, bien solidario. De verdad que es muy difícil estar en tus zapatos. No me lo imagino. Y, bueno, que Dios te bendiga, hermano. Y gracias por permitirme conocer un poco más acerca de esto, de tu vida. Y, por supuesto, haber escuchado también tu análisis acerca de lo que se vive hoy en Ucrania. Esperamos que, bueno, que ojalá pronto salgan de esta situación y, bueno, puedan salir adelante, que sé que va a ser así. ¿Tienen ustedes esa esperanza, Olexi, no? Sí, en general, el pueblo ucraniano tiene mucha esperanza de que salgamos de este conflicto de forma, digamos, exitosa, de que vamos a resistir. El 92% de la gente, es la última cosa que yo he visto, cree que vamos a, bueno, no ganar la guerra, pero resistir en esa guerra, ¿sí? Que vamos a liberar nuestros territorios que están temporalmente ocupados. A mí me gustaría decir muchas gracias por la invitación y yo quería invitarles a todos los oyentes y espectadores de esta transmisión que participen en una actuación social muy importante. Es que yo he visto por parte, por ejemplo, de la Embajada de Rusia en España, los comentarios que ellos, por ejemplo, no matan a los civiles o no destruyen los objetos civiles. Y les invito a enviar los mensajes o las imágenes a todas las embajadas de Rusia, sean en cualquier país, hispanohablante o no, en directo, en Facebook o en Instagram, los mensajes que ellos están haciendo, porque sí, ellos están tan ciegos, y sigan diciendo esa propaganda para que sepan la verdad de lo que están haciendo. Es un apoyo a Ucrania muy importante. Bueno, claro, y eso es lo que intentamos hacer, sobre todo quienes trabajamos en esto como comunicadores, porque es impresionante, Olexi, por ejemplo, lo que ocurrió ayer de Mariupol, donde fue este bombardeo en este hospital, y ellos afirman que, de hecho, lo comentaba esta mañana abriendo el programa, ellos afirman que supuestamente ya había lo que ellos llaman nacionales ucranianos que habían ya sacado a la gente y que luego fue que bombardearon, y luego vemos imágenes donde se observa inclusive a mujeres embarazadas y a niños que resultaron heridos de este hecho, y esto justamente no lo muestran, cuando, bueno, porque es difícil también, ¿no?, el poder mostrar esto, pero hay que mostrarlo, porque efectivamente sí han bombardeado a civiles y sobre todo a un hospital. Esto ya... Sí, es una locura completada. Total, totalmente. Olexi, gracias, ¿ok? Gracias por tu tiempo. Dios te bendiga. Aquí preguntan que cómo podemos colaborar contigo. Bueno, tú decías que podemos colaborar difundiendo ese tipo de informaciones, enviándolas a las embajadas, a las embajadas rusas de los países donde estamos. Y, bueno, no sé si necesitan algún tipo de colaboración directa de parte nuestra, de todos quienes estamos aquí. Y en mi página en Instagram, siempre en mis stories, publico como diferentes maneras cómo pueden apoyar a Ucrania o desea salir a las calles protestando en sus ciudades donde están ustedes, o, por ejemplo, enviando donaciones o colectando una ayuda humanitaria. Sigan la página y van a ver cómo hacerlo, qué pueden hacer, cómo, cuándo y dónde. Así es. Gracias, Olexi. Un fuerte abrazo. Dios te bendiga.